Armeida, ¿te puedo dar un abrazo? Claro. Nosotros de Indueca, que somos una familia, le queremos regalar un saxofón a Leandra para poder apoyarla en todo su desarrollo. Pedir por ella un saxofón, porque ella ama ese instrumento desde que tenía cinco años aquí en preescolar. Y se iba todos los días, se le escapaba la profesora de preescolar para ir a la banda de música para ver. El profesor le decía que era muy pequeña. Entonces, ahora que tiene ocho años, fue y le dijo que mirara sus manos y que ya sus dedos alcanzaban las teclas. Mi niña es una niña muy íntegra, ama la música y yo no tenía los recursos para regalarle un saxofón. Quería hacerle un regalo de Navidad y se va a hacer realidad ese sueño. ¡Gracias, Indueca! ¡Gracias!